¡Eh! ¡Tú verás! Jorge el Curioso Mono Basurero Comité Ciudad Bonita, cuadrilla número 7. ¿Se abre la sesión? Para Jorge era un honor que Steve le pidiera formar parte de su cuadrilla. Como sabéis, el alcalde ha declarado este día como el día de la ciudad bonita. Así es, Steve. Habrá cuadrillas repartidas por toda la ciudad para recoger basura y, bueno, dejar la ciudad bonita. Así es otra vez, Steve. Esta misma tarde escogeré a un ganador. Las cuadrillas recibirán una puntuación según lo bonitas que estén sus calles, la cantidad de basura que recojan y su espíritu positivo. Steve me ha pedido que mencione que la cuadrilla ganadora tendrá su foto en este cartel de Ciudad Bonita. ¡Ay! ¡Ya me imagino mi cara! ¡Digo, a la cuadrilla! ¡En carteles por toda la ciudad! ¡Uy, sí! ¡Por supuesto! ¡Lo he dicho! ¡Buena suerte, cuadrilla 7! ¡Nos vemos a las tres en punto para la decisión final! ¡Espero que todo quede muy bonito! ¡A ver, chicos! ¿Os sabéis vuestras tareas? ¡No las vemos! ¡Pues claro que no lo sabemos! ¡Lo tenemos clarísimo! ¡Las he apuntado en mi agenda basura! ¿Y tenéis todos una bolsa de basura oficial del comité Ciudad Bonita? ¡Sí! ¡Estupendo! ¡Pues vamos a dejar nuestra ciudad bonita! ¡Vamos! ¡Siete, siete, ra, ra, ra! ¡La ciudad vamos a limpiar! La tarea de Jorge era limpiar su propia calle. Pero la calle de Jorge ya estaba bastante... bonita. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Eh! ¿Eh? ¡Puedes llevarte lo que quieras! ¡Pero lo que no quieras, mételo en las cajas! ¿Vale? ¡Uh! ¡Eh, eh, eh, eh! Bueno, al menos Jorge ya tenía algo que hacer. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un momento! ¿Por qué iba alguien a tirar un barco pirata... ¡Ja, ja, 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 ja! A Jorge le apetecía quedárselo. ¡Ja, ja, ja, ja! Decidió usar una de sus bolsas para basura y la otra para tesoros. ¡Uuuh! ¡Ja, ja, 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 ja! Esa caja en forma de corazón era un tesoro sin duda. ¡Ja, ja, 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 ja! Podía usarla para guardar fotos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya ves! A lo mejor habrían algo muy interesante. Jorge encontró más cosas que añadir a sus tesoros. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y qué era eso? Jorge no lo sabía, pero brillaba y hacía un clic muy chulo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! También se quedó el cerdo cuadrado. Y la botella roja, que era del mismo color que la caja corazón. Y, por supuesto, no podía tirar esa... lo que fuera. Ni las gafas redondas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ni el narciso amarillo. El saco de tesoro se llenó enseguida. Tenía que vaciarlo. Todo mono necesita un reloj azul. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y un par de patitos amarillos. ¡Ja, ja, 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 ja! 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 A Jorge le encantaba la colección de cerdos del hombre del sombrero amarillo. ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora tenía su propia colección. Una colección de tesoros callejeros. ¡Ja, ja, ja, ja! cuadrilla 7 a formar oye y jorge no lo veo pero su calle está limpia tiene razón ya he revisado vuestras calles y parecen estar más bonitas bien el siguiente paso en la evaluación es pesar la basura que habéis recogido 10 puntos por cada kilo de basura necesitamos la basura de jorge cada aquí lo ayuda bueno a lo mejor ha subido al apartamento voy a ver estás aquí necesitamos tu jorge porque hay basura por todo el suelo con un envoltorio de chicle esa es tu basura y esto es lo que te quieres quedar entiendo has encontrado a jorge toma ya cuanta basura esto nos dará otros 50 puntos como poco jorge una colección no son cosas al azar que encuentras en la calle una colección tiene que relacionarse de alguna forma como una colección de sellos o una colección de monedas o mi colección de cerdos conmemorativos está bien puedes quedarte algunas de estas cosas pero ojo no todas busca cosas que puedan ir juntas y haz de eso tu colección luego mete el resto en una bolsa y llévala abajo vale gracias encontrar cosas que fueran juntas no iba a ser fácil el barco pirata flota en el agua y está hecho de madera el patito flota en el agua pero no está hecho de madera y la caja en forma de corazón no flotaba para nada que tal una colección de cosas redondas de esas tenía un montón pero un momento entonces tendría que tirar el barco como el barco estaba hecho de madera jorge decidió formar una colección de madera pero entonces tendría que renunciar a su reloj había cosas azules y cosas que eran medio azules medio verdes por fin jorge supo justo lo que tenía que hacer muy bien parece que hemos pesado todas las bolsas donde está jorge no podemos ganar sin su basura pero pero en esta bolsa está vacía jorge eso es lo único que no encajaba en tu colección puede que haya más basura en casa pero tenemos que subir a verlo esto es muy poco ortodoxo pero está bien bueno se lo advierto el apartamento podría estar pelín desordenado así que pero será posible esto es precioso jorge precioso o es una obra de arte una colección de colores así se hace jorge y que mejor forma de captar el espíritu positivo del día de ciudad bonita que transformando la basura en algo pues bonito con tu permiso quisiera colgar esto en el museo de arte es más creo que eso aseguraría que la cuadrilla 7 liderada por steve saldrá en el cartel de ciudad bonita y por eso declaró que la cuadrilla 7 liderada por steve es la ganadora del concurso ciudad bonita que es genial jorge mi am es decir nuestra foto en un cartel y gracias a tu obra de arte voy a eso parece un lápiz del número 2 que amarillo más chulo esto era el principio de una nueva colección saltarina entra en calor era invierno cerrado una época en la que el mundo entero parece nevado y frío ya estamos aquí pero este año era más nevado y más frío que nunca vamos hacía tanto frío que la ardilla saltarina había decidido mudarse dentro la casa tenía de todo estaba caliente estaba en silencio y gracias a saltarina tenía montones de nueces que frío hace vamos a subir la calefacción el hombre y el mono habían vuelto saltarina tenía que salir de allí corriendo saltarina tenía que salir de allí corriendo pero nada más salir ya quería volver a entrar saltarina por suerte saltarina tenía un montón de entradas y salidas ahora sólo tenía que pasar sin que el mono se diera cuenta pero los monos tienen un oído muy fino ah ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡Ah! 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 ¿Será posible? ¡Tenemos que arreglarlo! ¡Eso es! ¡Hola, Jorge! ¡Ah! 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 Es que no podemos tener agujeros en la casa. Todo el calor se saldría. ¡Ah! 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 No, Saltarina tiene que quedarse fuera. Aquí hay más comida para ella. Estará más contenta en su propio hogar. Jorge no estaba tan seguro de eso. Y Saltarina tampoco. Hacía demasiado frío. Su puerta estaba cerrada. Pero Saltarina tenía arriba otra puerta para ardillas. ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! 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 Tu amiguita Saltarina ha estado muy ocupada. No me extraña que haya tanta corriente en la casa. ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Vaya! ¡Tenemos que aislar esta casa! ¿Eh? Aislar. Significa dejar el aire caliente dentro y el aire frío fuera. ¡Muy bien, frío! Estés preparado, ¿no? ¡Allá vamos! Primero, el hombre selló las ventanas. ¡Oh! 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 Sí. La silicona es blandita para poder rellenar los agujeros y que no entre el aire frío. ¿Quieres probar? ¡Oh! 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 En las huecas se quedará aún más calor dentro. Saltarina pensó que era el momento perfecto para colarse dentro. Pero... se equivocaba. Me parece que también debería sellar las tuberías. Pero la forma más rápida de calentar una casa... Oye, Jorge. ¿Es cerrando las puertas? Así, mucho mejor. El hombre tenía razón. Hacía mucho más calorcito dentro. Pero fuera... Hacía más frío que nunca. Si no podía meter a Saltarina dentro donde hacía calor... Llevaría el calor fuera hasta Saltarina. Solo que... Los árboles no tenían ventanas que sellar. Si las ardillas vivieran en casas en vez de en árboles... Jorge sabría qué hacer exactamente. Y entonces Jorge lo vio. Era la casa perfecta para ardillas. Pero tenía un montón de grietas. Así que Jorge las selló con silicona. Ahora necesitaba esa cosa esponjosa. Pero no le quedaba cosa esponjosa. Y ya está. La pelusa del filtro de la secadora le serviría igual. Adiós, eh. Pero... Vaya. ¡Qué rápido limpia la pelusa este mono! Para mantener la cosa esponjosa aislada... Jorge necesitaba unas paredes que la mantuvieran en su sitio. Pero... ¿Dónde iba a encontrar paredes para ardillas? ¡Cartón! 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 Pero... Si quería que la casa de Saltarina estuviera bien calentita... Necesitaba una puerta. Solo que las ardillas no saben girar los pomos. Ya pensaría algo mientras comía. ¡Cartón! A lo mejor... Una tetera podía ser de puerta. No. O... Tal vez esa medio gallina de cerámica. O... ¡Eso es! Una postal tiene el tamaño perfecto. ¡Oh, oh! ¡Ah! Ahora que la casa estaba terminada, tenía que amueblarla. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Era la casa ideal para una ardilla. ¡Oh! ¡Oh! Pero conseguir que Saltarina viviera ahí era más difícil de lo que Jorge creía. A su casa de ardilla le faltaba algo muy importante. Saltarina se llevó una sorpresa. La casa del mono estaba bien. Estaba calentita y seca. Ahora todos estarían a gusto este invierno. Estaba bien que Jorge supiera hacer casas cómodas y aisladas. Pero... Estaba pero que muy bien. ¡Ay, madre!